Fracción de un número. Primero, baja la fracción tres décimos, desmultiplicación y ahora 240. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el número que está debajo. Vemos que acá 240 se puede dividir entre 10, entonces divides y queda 24. Sería 3 por 24 que salió. 3 por 24, 72 y fin.